Queremos que se escuche en todo Matatlán, en todo Oaxaca, en todo México, ese grito chingón oaxacaño del barrio de arriba. Nosotros somos los más chingones, sí o no. Nosotros somos los más chingones, sí o no. Porque la vamos a pasar súper chévere y eso está comenzando, comadito. Queremos verlo con todas las manos arriba, 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 las manos arriba, arriba, arriba. Y con esta rola yo sé que se van a alocar y queremos que la cerveza esté arriba, chingón. Vamos a bailar, viejano. Vamos a bailar, viejano. Vamos a bailar, viejano. ¡Ariba, ariba, ariba! ¡Ariba, ariba, ariba! ¡Ariba, ariba! ¡Ariba, ariba! ¡Ariba, ariba! ¡Ariba, ariba! ¡Ariba!